Este amor es así, 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 no hay que vivirá Este amor es así, 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 no hay que vivirá Como te llamas yo, te digo a tu lado que es Que siempre te hagan ver, mis pedazos de papel Vente conmigo, que siempre te hagan ver, mis pedazos de papel Vente conmigo, que siempre te hagan ver, mis pedazos de papel Vente conmigo, que siempre te hagan ver, mis pedazos de papel Vente conmigo, que siempre te hagan ver Vente conmigo, que siempre te hagan ver, mis pedazos de papel ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!